Yo estoy bien y tú cómo estás, en todo momento yo pienso en ti Me preguntarás qué quiero ser, y la respuesta la vas a tener Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso La Isla del Drama All these white lies, got me hypnotized Get out of my head, get in my bed, I'm broken It's only a matter of time, shifting my paradigms You hurt me, you hurt me, I'm sinking and drowning and I don't deserve it Your heart is frozen ¿Qué sabes qué? Yo de vos no me voy a dejar seguir mangoneando pues Usted era un tipo diferente, no un loco que se la pasa ahora convencido de que hay guerrillero Y eso es por andar teniendo las narices metidas, huelgiendo perica todo el día Y no solamente eso, tras del hecho, después del viejo, se nos volvió maricón también Pero por lo menos no soy un traidor como vos, huevón ¡Eh, Dios mío! ¿Quién nos matamos, maricones? ¿A quién nos matamos? Yo me llevo dos, por lo menos ¡Mátame! Nos morimos todos Me olvidé de decirme traidor para tener un motivo para reventarte esa puta cabeza, maricona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!